Buenos días, para mí es un verdadero honor poder estar aquí como panelista en esta primera sesión de este importante congreso. En este primer panel vamos a tener a tres especialistas y los invito a los que nos faltan que nos acompañen aquí en la mesa. Sus reseñas particulares de cada uno de ellos, su currículum resumido lo van a encontrar en los documentos que se le han distribuido. Pero antes de presentar a cada uno de los panelistas, quisiera simplemente dar una visión de lo que significa este panel. Si ustedes se ponen a ver, las tres conferencias tienen como objetivo mostrar el sistema de propiedad intelectual, de propiedad industrial en particular del sistema de patentes, en relación con la importancia que tiene desde tres particulares ángulos de visión. Que es la importancia que tiene el sistema de patentes en relación con el uso estratégico de la información tecnológica contenida en las patentes. Como, y en un segundo sería cómo las patentes pueden ser un instrumento para favorecer la competitividad y el desarrollo de los diferentes sectores nacionales. Y un tercer punto, forma de presentar el sistema es cuál es el vínculo del sistema de patentes en relación con el sistema nacional de innovación. Es decir, tres formas de ver cómo el sistema de patentes puede ser utilizado o cómo está vinculado con aspectos de desarrollo en el país. Entonces, sin más, tendremos la primera conferencia a cargo del señor Alejandro Roca Campana, que es el director principal de la Dirección de Acceso a la Información y el Conocimiento del Sector de Infraestructura Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Y su conferencia es, particularmente, el rol del sistema de patentes en los procesos de innovación tecnológica y el uso estratégico y explotación de la información de patentes. Sin más, le damos con el señor Roca. Solamente un pequeño detalle. Las preguntas vamos a formularlas por escrito. Entonces, a medida que se les vayan presentando, por favor, hagan alguna seña para que vayan siendo recogidas y podemos así compilarlas y luego transmitírselas a nuestros expositores. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Roca. En primer lugar, permítanme agradecer a mi deporte y a mi por la CID por la invitación a participar en este primer congreso internacional sobre invención de patentes. Yo trabajo en la OMPI, en la disinformación, y la primera presentación que nos toca es el rol del sistema de patentes en los procesos de innovación tecnológica y el uso estratégico y explotación de la información de patentes. Disculpen que no voy a estar ahí, no me gusta moverme, no me gusta estar sentado en un lugar, así que les pido disculpas y que me sigan. Esta presentación también, según los organizadores, fue prevista como una introducción al Congreso y ver los orígenes del sistema de patentes y por qué es importante el uso de este sistema, las funciones que cumplen. Es decir, que también a modo introductorio les servirá para ir sentando las bases del concepto y del tema de este congreso. Podemos decir que en las estrategias de apropiación del conocimiento existen tres premisas fundamentales. La primera es que un nuevo pacto entre ciencia y sociedad es una necesidad real en las condiciones actuales del desarrollo de los países en desarrollo con el fin de orientar los esfuerzos de la comunidad científica a la solución de los problemas específicos que confronta un país y poder así desarrollar las capacidades necesarias en diversos campos. Y es precisamente esta interfase entre ciencia y sociedad la que se refiere no solamente a la transferencia y aplicación de los resultados de la investigación al sector productivo o al sector social o a la solución de problemas puntuales de las comunidades, sino también esta interfase se debe basar necesariamente en llevar paralelamente el desarrollo de procesos de aprendizaje social por medio del cual los diversos actores sociales no solamente usan el conocimiento que se ha acumulado, sino que también lo pueden generar, lo pueden sistematizar, logrando así crear la capacidad creativa necesaria para poder responder a los desafíos fundamentales. Y es por eso que también decimos que esta interacción debe estar basada fundamentalmente en el proceso de apropiación del conocimiento, porque si no, no hay transferencia al sector productivo. Y este proceso de apropiación del conocimiento se realiza de diversas formas. Y aunque todas ellas estarán sometidas obviamente a ciertas tensiones dialécticas que se dan entre la apropiación privada y social del conocimiento, es necesario reconocer que ambas son componentes legítimos y elementos necesarios dentro del proceso por medio del cual la sociedad actual se apropia de este conocimiento y es por eso que hay que encontrar los mecanismos necesarios para hallar un balance y sustentar un equilibrio entre ambas. Y es acá donde el sistema de patentes juega un rol fundamental, el sistema de patentes y la información que este genera, ya que son un instrumento clave para el aprendizaje tecnológico y una forma importante hoy en la actualidad en las sociedades basadas en el conocimiento de apropiación del mundo. El conocimiento se deriva de la información, la información se deriva de los datos y para que esta información se convierta en conocimiento, la misma deberá pasar por un proceso de transformación que garantice sentado con la necesidad del cambio tecnológico. Y acá, como ustedes seguramente habrán oído mencionar después de una recapitulación, el sistema de patentes es un conjunto de derechos exclusivos concedidos a los titulares para las soluciones técnicas que cumplen determinados requisitos, requisitos de patentabilidad. El plazo de protección de este derecho es generalmente 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y durante ese plazo los titulares pueden excluir a terceros de la explotación comercial de sus negociaciones. En cambio, por recibir ese derecho exclusivo, porque la sociedad otorga ese derecho exclusivo, los titulares están en la obligación de invulgar sus invenciones al público para que otros, con conocimientos y medios de la materia de que se trata, puedan replicar esas soluciones técnicas reconocidas por el derecho. Acá, muy brevemente, son varios principios fundamentales del sistema de patentes. Por lo tanto, podemos decir que el sistema de patentes cumple dos funciones fundamentales. La primera función es la función de protección, gratificando y estimulando la inversión que se realiza en el desarrollo de una nueva invención, de una nueva solución técnica, concediendo estos derechos exclusivos limitados en el tiempo y permitiéndoles apropiarse de las ganancias obtenidas como resultado de esta actividad innovadora. Por eso decimos que es una forma de apropiación del conocimiento. Esta es la función de protección y esta función define el alcance técnico-legal de estos derechos exclusivos. Y la segunda función del sistema de patentes es la función de divulgación, ya que se publica y se hace conocer la información técnica de una nueva invención. Todas las instituciones, las oficinas de patentes a nivel mundial, por regla, deben publicar estos derechos exclusivos. Deben publicar, tienen la obligación de publicar la información que está contenida en las solicitudes, en las patentes concedidas. ¿Y cómo surge una patente? Bueno, cuando hay que solucionar un problema, y acuérdense que la base, las invenciones, es una solución técnica a un problema determinado que tiene novedad, que es útil y que es no evidente y competitiva, pues, y existen los recursos financieros para su registro, se hace la solicitud y una vez que esta se realiza, en la autoridad de patentes del país de que se trata, la misma se divulga, se divulga la especificación técnica de esa solicitud. y en el periodo, la mayoría de las leyes prevén un periodo de 18 meses a partir de la presentación. Entonces, acá vamos a ver esta otra función del sistema de patentes, que es la función de divulgación. ¿Cuál es el origen de esa fuente de información? Esa información se genera a partir de la publicación de la solicitud de protección legal de una solución técnica que se pretende llevar al mercado con derechos exclusivos de comercialización temporales y territoriales que le otorga esa patente concedida. ¿Por qué es necesaria la información de patentes? Este es todo el universo de información. Vemos que en todo el universo de información van a haber invenciones sin uso que pueden ser reconocidas o no como patentes, que pueden tener protección por patentes, van a haber invenciones de uso, van a haber invenciones patentadas que se están usando, que han sido transferidas al sector productivo, pero también van a haber invenciones patentadas sin uso. Es importante para comprender esto saber cuál es la naturaleza de la información y hacer alguna comparación con la protección. Mientras que la protección por patente es territorial en su naturaleza porque ese derecho exclusivo se concede en el territorio donde es solicitado la información de patente es global en su divulgación. Una vez que es divulgada, la misma está permanentemente a disposición de todos de manera global. La protección por patente está limitada por la reivindicación, que es la parte del documento que define el alcance legal de la protección. En cambio, la información de patente incluye toda la información contenida en el documento de patente. Y después vamos a ver cuál es esa información y para qué nos va a hacer. La protección por patente está limitada en el tiempo. En cambio, la información, una vez que es publicada, está permanentemente disponible. Constituye esta información, constituye en un elevado por ciento una fuente única de revelación de información tecnológica, tiene carácter técnico, pero también tiene carácter legal y comercial. Y de ahí las funciones, que permiten realizar un análisis del estado de edad en un alto valor agregado. Se divulga rápidamente, producto de la obligación que existe desde el punto de vista legal, para la mayoría de las autoridades de patente que reciben esas solicitudes. Esto garantiza una visión mucho más dinámica de la evolución del entorno competitivo, incluso mucho antes que aparezcan los productos en el mercado. Y hoy en día, por las condiciones de desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones de desarrollo de Internet, el acceso a esta información es mucho más fácil, en un formato estandarizado y mucho más económico si lo comparamos con el acceso a la información científico-técnica en general. Cerca de dos tercios de toda la información técnica revelada en las patentes, además no se publica en ninguna otra fuente, el número de solicitudes, es por esto que el número de solicitudes de patentes publicadas crece muy rápidamente. Y acá hay unos datos que pasó de 1.05 millones en el 95 hasta 2.14 millones en el 2011. En el 2011 habían cerca de 7.880 millones de patentes vigentes a nivel mundial y esto hace que el ritmo de crecimiento de esta información en comparación con la información científico-técnica en general sea muy alto. Es decir, la información de patente en términos absolutos crece a nivel, crece más rápidamente que la información científico-técnica en general porque a nivel mundial estamos experimentando un crecimiento sin precedentes de las solicitudes de patentes y al crecer las solicitudes crece el volumen de información de patentes porque esas solicitudes se publican y esto, por supuesto, nos presenta desafíos en la búsqueda de esta información. Acá están las oficinas que son las oficinas del mundo que son responsables de ese crecimiento. El crecimiento, la verde, es China. Vean cómo ha quedado el volumen de las solicitudes de China. Después viene Estados Unidos, Corea, Japón. Las colecciones de patentes están disponibles en línea en formato digital. Los servicios de búsqueda y las herramientas existentes han hecho que la explotación de esta información sea cada vez más simple y efectiva y muchos de estos servicios están disponibles gratuitamente. Esto nos abre nuevas oportunidades para consultar esta información. ¿Y quiénes son los que consultan esta información? Primero, los monitores individuales, la pequeña y mediana empresa, la industria, las instituciones de investigación y desarrollo, las universidades, los abogados y muchos otros. ¿Por qué? Esta información, por eso esta gran variedad visual, la gran variedad visual de esta información está dada por los usos que ésta tiene. Es la información técnica, pero no solo información técnica, en información legal y en información comercial, que es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, en el establecimiento de políticas y estrategias de desarrollo tecnológico, científico-técnico y de innovación de un país. Si nosotros vemos las partes fundamentales de un documento de patentes, que se van a dar cuenta por qué digo que tienen estos tres usos, no solo carácter técnico, sino también legal y comercial. El título, por ejemplo, identifica los objetos de invención. El campo y la rama con que se relaciona una nueva propuesta señala cuáles son las posibles aplicaciones de esa solución. A través de ella se puede evaluar el estado del arte, destaca qué es lo que existe hasta el momento en la ciencia y la técnica para resolver un problema dado. Los antecedentes, que es un requisito que tienen que tener estos documentos, señalan las particularidades de esa invención que las diferencian de lo que existe hasta el momento. y existen también, la mayoría de las leyes dicen que para que una solución técnica sea considerada y ligada de forma completa y que un experto con conocimientos medios de la materia la pueda replicar, tienen que existir ejemplos de realización donde se demuestran los verdaderos alcances de esta solución y obviamente las reivindicaciones donde podemos decir cuál es el alcance legal de los derechos concedentes. Y aquí están los datos bibliográficos, el solicitante, el director, la fecha de publicación, la fecha de presentación, la fecha de prioridad. Son todos datos que desde el punto de vista comercial y legal tienen una importancia tremenda. La clasificación internacional, los países designados, después viene la descripción, que es la que describe cómo funciona la invención, provee información anterior sobre el problema e indica cuál es el estado del arte hasta el momento en que se presentó la solicitud. Y por último, la reivindicación, que son las que definen el alcance de la patente. Entonces, ¿dónde podemos hallar en un documento de patente la información comercial, legal y técnica? En la información comercial que existe en un documento de patente podemos encontrar mercados de destino, los titulares de los derechos, los inventores, las ventajas competitivas, la esencia de esa invención y los ejemplos de realización. En la información legal podemos encontrar los límites territoriales y temporales de los derechos. Esto es muy importante a la hora de identificar o no si un producto que vamos a exportar a otro país puede estar violando o violando derechos de terceros ya concedidos ahí. Y esto se puede ver en la reivindicación y en la descripción, la especificación técnica y el carácter técnico se puede encontrar en la especificación técnica ya que la misma da un análisis del Estado, da un antecedente de cuál era el nivel en ese campo técnico determinado y por supuesto da ejemplos de realización. Desde el punto de vista legal, esta información nos sirve para evitar la violación, para determinar la patentabilidad, para poder redactar patentes fuertes si tenemos un invento, que el mismo sea lo suficientemente bien redactado y el alcance de la protección legal definido de manera tal que sea difícil que otros puedan copiar y obviamente para determinar la variedad de las patentes existentes y cuáles tecnologías han caído en el dominio público. Y acá tenemos un ejemplo con la energía eólica, casi todas las bases de datos, muchas bases de datos en el mundo nos permiten determinar cuál es el estado legal de unas patentes o nos da esa información. La energía eólica es una fuente de energía renovable con un constante crecimiento y hay posibilidades de generación de esa energía factible de distribución a pequeña escala. Si hacemos una búsqueda por la clasificación internacional, motores del viento, encontramos una solicitud, ahí tenemos todos los datos bibliográficos, la mayoría de las bases de datos permiten ir a donde donde esa solicitud ha sido también presentada, en este caso específico vemos que fue presentada en Canadá, en Australia, podemos, la mayoría de las bases de datos nos llevan a otras bases de datos donde podemos encontrar el estado técnico y podemos saber que esa solicitud fue concedida en esa fecha, es importante a la hora de establecer nuestra estrategia de comercialización si tenemos un producto, acá lo mismo pasa, la base de datos australiana, podemos ver las fechas, quiere decir que hoy en día uno puede detectar con cierta facilidad el estado legal y ese estado legal nos sirve, es un uso importante de la información. Después, obviamente el uso de la información de tipo técnico, en él se describe el estado de delato, se dan los ejemplos y todas las leyes de patentes establecen que para que un derecho exclusivo pueda ser concedido establecen un requisito que se llama suficiencia de la descripción. La información técnica que el solicitante debe revelar en la especificación cuando presenta la solicitud tiene que ser suficientemente clara y comprensible de manera que pueda ser realizada por un experto con conocimiento y experiencia ordinario en un campo de la tecnología que se ve. Acá tenemos el ejemplo de vacunas para polivirus podemos determinar fácilmente cuándo ha sido registrada la patente y podemos muy fácilmente llegar a la especificación técnica donde nos da toda la información desde el punto de vista técnico. Acá están los datos y por último el uso comercial y en materia de política para monitorear las actividades de investigación de los competidores para identificar oportunidades de licencia de empresas vistas para revisar tendencias en áreas específicas de la pandemia. Entonces ¿cómo podemos insertar los análisis de esta información de patentes a la actividad de desarrollo por proyectos de investigación? Vemos que en el análisis del ciclo de vida de un proyecto la información de patentes se empieza a utilizar el punto de partida de la utilización de esta información desde la fase conceptual de este proyecto. Después en la fase de desarrollo acá es importante identificar con alto grado de precisión de información pero en la fase de ejecución del proyecto tenemos que continuar vigilando tecnológicamente qué es lo que está pasando en esa área de la tecnología dada y por último cuando se concluye el proyecto para proteger correctamente los resultados y obviamente si vamos a negociar después los resultados de ese proyecto. los análisis de información de patentes pueden estar dirigidos hacia la orientación de nuevas líneas de desarrollo evaluarse el desarrollo debe hacerse por medio de colaboración o transferencia de tecnología potencialidades de posibles firmas que pudieran tener un conocimiento que nos pudiera servir y obviamente para hacer un diagnóstico de las posibles de las posibles patentabilidad de los resultados y seguimos con el ejemplo nuestro de la energía biológica podemos ver en los resultados de la búsqueda podemos saber cómo ha evolucionado esa tecnología en el tiempo porque señores uno protege porque tiene detrás todo el desarrollo tiene toda una actividad económica que desea proteger si no no se protege legalmente las patentes no se obtienen para después tenerlas engavetadas se obtienen para utilizar para comercializar entonces la presentación de solicitudes para patentes vigentes en un campo dado de cómo se está comportando para una tecnología dada anualmente nos da una idea de cómo ha evolucionado la tecnología en el tiempo de quién es activo en un campo de la tecnología dar o con quién puedo negociar una licencia o un partenariado o una empresa mixta o un acuerdo de colaboración empresaria para el desarrollo de una tecnología previa cómo ha evolucionado la actividad de patentes en el tiempo de solicitantes específicos todos estos análisis se pueden hacer hoy en día mediante la información de patentes hay herramientas bases de datos gratuitas que permiten realizar estos análisis o por ejemplo si queremos saber cuál es el índice de la actividad en un área de la tecnología determinada en qué área se está concentrando la actividad de presentación de la solicitud o cuán efectivamente están convirtiendo las firmas de un país financiamiento en I más D en solicitudes de patentes esto también se puede realizar pero también la información de patentes se puede utilizar estratégicamente para la toma de decisiones inteligentes en organización si nosotros cruzamos diversos datos en diversos campos en los documentos de patentes los datos que existen por esos campos podemos dar respuestas a cuestiones bien concretas que nos hace falta saber si queremos realizar una actividad de comercialización con qué empresas cooperan mis competidores cuál es el principal esfuerzo de un investigador de la competencia desde cuándo investigan mis competidores en un campo dado en la tecnología qué técnicas se están transfiriendo a nuevas áreas o productos dónde es la actividad de presentación más grande para saber que es un mercado dinámico en el que hay en el que detrás se están invirtiendo gastos importantes cuáles son los principales mercados etcétera y esto nos permite definir y sustentar la orientación estratégica de las investigaciones hacia resultados finales competitivos mediante tendencias evolutivas de la innovación valorar adecuadamente los objetivos estratégicos identificar potenciales suministradores de la tecnología acá hay un ejemplo con el biodiesel de un estudio que se realizó y vemos cómo la tendencia general de crecimiento en esta área de la tecnología por patente y el aumento tanto para productos como para composiciones y si vemos cómo han evolucionado de maneras generales patentes sobre el biodiesel tomando en consideración los objetos de invención patentes de composiciones en aditivos o en nuevas fuentes de aceites y grasas o procesos tecnológicos u otros vemos cómo todos están creciendo podemos saber cuáles son los origines de las patentes cuáles son los mercados más latinos en este caso en Estados Unidos o por países quiénes son los que más están generando patentes en este campo para poder determinar los espacios en blanco los nichos de mercado que puedo encontrar sin temor a que me acusen después de violar derechos de terceros la violación de derechos de terceros cuesta cara seguro todos han oído hablar de lo que pasó entre Samsung y Apple y la cantidad de plata que tuvo que pagar Samsung a Apple por violar sus patentes pero también podemos tener varios indicadores que nos permiten estratégicamente tomar decisiones en diversas áreas la generación por ejemplo de patentes en el tiempo indica la evolución de la tecnología a los productos si se están generando patentes quiere decir que hay plata detrás de esa actividad quiere decir que la tecnología está evolucionando quiere decir que es en esa esfera se está investigando en el paradigma tecnológico mundial si no hay patentes eso indica que es una rama de la tecnología que se ha quedado atrás en la que no se investiga mucho la cantidad de patentes sobre una temática define la importancia de un latente en la misma el número de citas indica el valor estratégico de una tecnología por ejemplo los países de origen o los países donde se presentan por primera vez una solicitud nos ofrecen una visión de los territorios o los mercados más importantes y los países de los territorios en donde puede encontrarse colaboración en cambio los países de destino no reflejan los mercados importantes acá se habla de la la el uso la dieta de calcio obtenido a partir de conchas y otras como los últimos años las patentes en esas ramas han crecido grandemente como ha ido constantemente el origen fundamentalmente Japón obviamente pero también para la inteligencia competitiva nos permite medir cuál es de dónde sale efectivamente de dónde sale el potencial innovador en una empresa en una firma y por último en la valoración intensiva nos permite saber cuál es la importancia de esta tecnología si esas patentes en una tecnología dada son fuertes si hay ventajas competitivas si esa innovación se puede extender a otras ramas y por supuesto la originalidad si en el caso de una solución técnica que proponga alternativas radicales y incrementales y es por eso que la ONU y ya con esto voy a terminar en los últimos años ha venido ejecutando un nuevo programa que se llama programas de en inglés le decimos Pattern Landscape Reports es una terminología que puede estar traducida en español de diversas formas muchos lo llaman informes de análisis de la actividad de patentamiento o análisis de la actividad de patentamiento o investigación de patente o vigilancia tecnológica o mapeo o cartografía de patente o inteligencia competitiva pero el objetivo de traje es uno solo el concepto es uno solo el concepto es usar la información de patente para usar y analizarla para tomar decisiones inteligentes en materia de investigación y desarrollo en materia de protección de una tecnología dada en el desarrollo y la expansión a nuevos mercados y es por esto que en el marco de la agenda del desarrollo de la ONPIS empezó a ejecutar este proyecto este proyecto prevé que la ONPIS realice de manera general estos estudios hasta ahora en cuatro años fundamentales salud pública medio ambiente cambio climático seguridad alimentaria agricultura y personas con discapacidad para fortalecer las capacidades de los países y desarrollo de contar con información inteligente que les permita tomar decisiones en un área de la tecnología dada y acá hasta ahora hemos hecho todos estos estudios vacunas para enfermedades desatendidas dos estudios sobre retrovirales sobre SIDA el citronavir y el atasanavir para desalinización tecnologías de desalinización utilizando fuentes alternativas membranas de filtración y de rayos ultravioletas para el tratamiento de agua recursos genéticos animales recursos genéticos de plantas y por último desechos electrónicos en la página web de la ONCI existe una página web donde están todos estos estudios y donde se dan información acerca de lo mismo la importancia de esto es que contiene no solo el estudio como tal sino detrás de cada estudio detrás de cada informe hay una base de datos que permite visualizar detalladamente cuál es la información que se ha utilizado y cómo se ha lanzado esta información y obviamente en este aspecto la ONCI también ha realizado una guía para la preparación de estos estudios guía que prevé todas las tareas que ha administrado si quiere realizar este tipo de estudio de manera que le pueda servir a los países de desarrollo para que quieran entender este tipo de estudio las empresas que tengan los recursos humanos y la información para hacer estamos haciendo por primera vez el estudio con un país en desarrollo con el gobierno de Malasia un informe de esto sobre la producción de aceite de palma que es muy interesante para todos los países del área aseal tenemos también no solo los informes realizados por nosotros si no hemos compilado en esa base de datos otros informes que se han hecho a nivel internacional por diversos países por diversas instituciones que son informes públicos que presentan una utilidad desde el punto de vista metodológico desde el punto de vista docente pero también desde el punto de vista de información porque el argumento de búsqueda que se ha utilizado para realizar estos informes en un área de la tecnología le puede servir a muchos como punto de partida a la hora de realizar búsquedas similares en esa área de la tecnología y para concluir puedo decir que maritalmente lo que les quiero dejar es que el sistema de patentes cumple con dos funciones principales la de protección y la de divulgación de la información y que los documentos de patentes constituyen una fuente valiosísima de información no solo técnica sino también legal y comercial para la identificación de estrategias y la distribución de políticas tecnológicas comerciales y matemáticas de investigación y desarrollo tanto a nivel de micro como a nivel de micro muchas gracias por su presentación y estoy abierto para hacer muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias gracias muchísimas gracias recuerden que tienen en el papel que han distribuido una suerte de noticias donde puedan informar cualquier pregunta que por favor se lo alcanza a la gente que está asistiendo para poder hacerlas al final de la de las presentaciones bueno ahora vamos a escuchar a la señora Silvia Solís quien es la directora de Invención y Nuevas Tecnologías de Libre Coffee quien nos va a presentar la contribución de la propiedad intelectual y el sistema de patentes en la competitividad nacional Silvia yo no voy a no tengo tanto dote escénico como don Alejandro así que mi disertación me dé desde aquí en realidad por un tema médico más que otro pero espero que puedan seguirme y que mi tono de voz sea suficientemente activo como para que no nos quedemos en la mitad de la presentación no voy a incorporar de manera introductoria ningún concepto adicional a los que ha dado por Alejandro respecto del sistema de patentes y del importante rol que estas juegan de manera estratégica en el ecosistema de innovación así es que me centraré en estricto en hablarles de competitividad y de la relación que nosotros encontramos debe ser estrecha y vinculante entre las patentes y la competitividad de un país así como verán el contenido de mi presentación está dividido en cuatro ítems la competitividad en el Perú las patentes y la competitividad las patentes en el Perú y la visión a futuro que el Indecopy tiene de estos temas un concepto de competitividad extraído del reporte global es que esta se define como el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad y crecimiento de una determinada nación el nivel de productividad en suma determina entonces el grado de prosperidad que puede ser alcanzado por una economía miren este gráfico el índice de competitividad global que es una medición en 12 pilares de una economía país entre diferentes pilares dentro de los que podríamos encontrar infraestructura por ejemplo educación o innovación en este en este índice podemos encontrar a Perú dentro de los últimos 20 años con una score o puntuación menor al 4.3 pero esta data nos ha servido para a nosotros hacer un ranking o una extracción de unos 18 países entre ellos los de la región y algunos referentes que por temas comerciales no son de interés como por ejemplo Estados Unidos Canadá España y nos posicionamos en un puesto 9 de estos 18 países aquí lo interesante es observar que del ranking total de 144 países analizados Perú se encuentra en el puesto 65 en el año 2014 ok y aquí estamos midiendo los 12 pilares del ranking de competitividad ¿por qué creemos que esto ocurre? dentro de los últimos 15 años el crecimiento económico del país ha sido bastante sólido estamos hablando de cifras macroeconómicas ha habido un incremento considerable en las exportaciones peruanas un crecimiento interesante también y algo sostenido podemos ver en los últimos tiempos del tejido empresarial local y un manejo responsable de indicadores macroeconómicos inflamación perdón inflación tipo de cambio cuentas fiscales etcétera la inflamación no tanto la inflamación es la que llevo yo y que me hace estar sentada ahora y no poderles hablar parada pero este modelo tiene riesgos y los riesgos que nosotros hemos evidenciado en principio es de elevada tasa de informalidad de la economía como vemos en este gráfico de PAI tenemos empresas formales 41% en el Perú e informales en 59% aún la dependencia en exportación de productos primarios que es un tema que nos aqueja y que sin duda alguna tiene una estrecha vinculación con el grado de innovación país el sesgo empresarial a las actividades comerciales y de servicios podemos ver en este gráfico que más de un 80% de las actividades en el país en el 2012 que es la data que pudimos conseguir está vinculado a servicios y comercio y entonces una escasa relación entre el crecimiento nacional con componente de innovación cuando nos ordenemos a mirar el pilar de innovación solo el pilar de innovación hace un minuto hacíamos el primer pantallazo de los 12 pilares y posicionábamos al Perú vemos entonces que Perú baja al puesto 9 dentro de los 18 escogidos al puesto 16 y nos situamos en un puesto 117 dentro de los 144 países el pilar de innovación tiene 7 componentes o 7 índices que son medidos la capacidad de innovación la disponibilidad de ingenieros y científicos la inversión privada en Imasd la calidad de instituciones científicas de los países la colaboración universidad empresa en Imasd las compras públicas de productos tecnológicos y las solicitudes de patentes este séptimo elemento o indicador es el que sin duda hace que nos reunamos hoy es el que nos hace pensar y detenernos en analizar que las políticas públicas no deben estar vinculadas a tan solo uno de estos factores sino más bien al manejo en red de estos siete factores ahora veamos en escrito el tema de patentes y competitividad la propiedad intelectual un vistazo pronto creaciones del intelecto humano producto de inventía inspiración y no talento novelas poemas obras de teatro películas periódicos software diseños arquitectónicos la propiedad intelectual es absolutamente extensa amplia y los elementos los conocemos ya los he puesto aquí en un slide para ubicarlos un poco en el contexto general de la división clásica que le damos a la propiedad intelectual estos serían los derechos de autor las innovaciones o las invenciones que están constituidas dentro de las patentes de invención modelos de utilidad nuevas creaciones que es el caso de diseños industriales circuitos integrados secretos empresariales y los signos distintivos marcas nombres comerciales lemas comerciales denominaciones de origen que en conjunto tienen la finalidad de distinguir o hacernos diferentes en un mercado respecto a los productos que ofertamos este es un título de propiedad intelectual un título de patente que se concede por el INDECOPI en el Perú para las invenciones que cumplen con los requisitos establecidos en la ley nacional y se puede otorgar a una persona natural a una persona jurídica a un grupo de investigadores a una universidad a un centro de investigación la titularidad depende en estricto de la creación de este invento pero que aportan las patentes en la competitividad fortalecen el proceso de innovación desde nuestro punto de vista el proceso de innovación que está constituido o conformado por las etapas que vemos ahí la generación de ideas luego la investigación y la invención luego el desarrollo mismo del producto y finalmente la comercialización de eso el sistema de patentes se puede incrustar en cada una de estas etapas no solamente la información que encontramos y la y la concesión misma del derecho la podemos vincular con el momento de la investigación y desarrollo del producto sino en estas cuatro etapas referencias tecnológicas para la generación de nuevas ideas estas referencias tecnológicas sin duda pueden encontrarse de manera muy grande en la data que se divulga de patentes ya lo decía Alejandro Roca hace un minuto es un insumo para la investigación sin duda es un insumo para la diferenciación de productos te da indicio para conocer posibilidades de patentamiento si es que tu investigación tiene o no la posibilidad o la capacidad de ser patentada y eso lo puedes saber a partir de la información divulgada te permite hacer análisis de mercado el sistema de patentes reduce riesgos de infringir los derechos de un tercero te genera obviamente a partir ya de la concepción de un derecho exclusividad para manejar tu invención y la identificación de tecnologías para mejora de negocios el sistema permite al inventor recuperar la inversión realizada en el proceso de invención te permite analizar tus tiempos te permite recuperar tu esfuerzo y finalmente tener el derecho exclusiva para ti ¿cómo consideramos que las patentes contribuyen al crecimiento económico nacional? las solicitudes de patentes van a resultar en un número de inventores son resultantes de un número de inventores que busca explotar comercialmente un producto lo decía Alejandro de nada sirve tener una patente para meterla en una gaveta el derecho se concede por el Estado con la intención de que sea finalmente utilizado y comercializado y que se pueda encontrar esta retribución o esta redistribución justa del esfuerzo realizado por los investigadores innovadores a través de ella se pueden establecer nuevas empresas se puede fortalecer a las empresas existentes y esto te permite estar en el mercado de una manera más fuerte el sistema contribuye al crecimiento económico nacional también a través de la generación de puestos de trabajo de la generación de ingresos y el pago de más impuestos entonces hay un encadenamiento con otras actividades económicas reinversión e innovación y por supuesto un efecto inspirador en la sociedad las invenciones patentadas generan se generan mejor dicho con la intención de satisfacer la necesidad de alguien la necesidad productiva o la necesidad social según estudios realizados y difundidos en el 2014 por la Secretaría de Industria de Comercio de Colombia y voy a citar ahora un documento muy importante que ellos realizaron su estudio en ocho países de América del Sur incluyendo Perú un incremento en el registro nacional de patentes en un 10% generaría un aumento del 0.25% en el PBI a largo plazo este es una data que sin duda nos refleja cómo hay un vínculo directo entre el sistema de patentes la innovación y el crecimiento económico de un Estado yo sé que un 0.25% les puede sonar una cifra chiquita pero créanme y los economistas que nos acompañan deben saberlo no lo es a largo plazo este es un un importante indicador es un vistazo de las patentes en el Perú entre los años 1990 y 2014 o sea 15 años se han presentado en el Perú 22.910 solicitudes de patentes 88% de ellas corresponden a solicitudes de extranjeros 12% corresponden a solicitudes de peruanos esta es una media más o menos 90 solicitudes de nacionales entre los años 90 y 2011 y hemos logrado incrementar ese número aproximadamente a unos 187 como media en los últimos tres años el coeficiente de invención en el Perú que es el promedio de patentes solicitadas por residentes nos situaba en el puesto 104 de acuerdo a Fuente Ompi pero el coeficiente de invención es la cantidad de solicitudes de patentes por cada 100.000 habitantes lo vemos ahí y en este grupo de países Perú se encuentra en el puesto 14 entre los años 2000 y 2012 que mide este coeficiente la capacidad y el acervo inventivo de un país así como la importancia y recurrencia del sistema de patentes por parte de los agentes de innovación de una sociedad para llegar a un coeficiente de invención promedio entre Chile México y Colombia necesitaríamos superar las 400 solicitudes nacionales por año y hace un minuto les dije que en los últimos tres años hemos logrado llegar a 187 solicitudes presentadas en promedio este año vamos a superar las 200 probablemente lleguemos a unas 230 pero miren que todavía el número nos queda lejano estudios del sistema de innovación el examen de políticas de ciencia tecnología e innovación de la UNTAR nos dio un reporte muy interesante nos señala que existe una muy baja capacidad de patentamiento en el Perú lo que refleja en gran medida tanto la estructura productiva primaria como los magros esfuerzos en materia de innovación que se realizan en el país y también tuvimos una revisión de políticas de innovación en el Perú realizada por la OECD en el 2011 y nos hablaba de la débil capacidad inventiva del Perú y también que el INDECOPI debe desempeñar un papel más agresivo que el actual enfatizando su accionar en la dirección de las instituciones públicas e investigaciones e investigación así como en las empresas nos puso un to-do muy importante nos estableció una línea de trabajo y de funciones rápidas que debíamos cubrir esto que he llamado visión futuro en realidad es un poco de lo que ya venimos haciendo pero de lo que seguiremos haciendo el INDECOPI entonces alineó sus estrategias con la agenda de competitividad país es una agenda 2012-2013 que dentro de su objetivo uno de sus siete objetivos establece una línea estratégica la número 7 y la meta 7 contar con un sistema de apoyo a los agentes del sistema en temas de proteína intelectual eso ya lo venimos realizando hemos de hecho iniciado una actividad con el Ministerio de la Producción denominada ACTIPAT cuya función principal en el mercado será esta será generar un sistema de apoyo a los agentes del sistema de proteína intelectual venimos dando una serie de productos y servicios dentro de la dirección de invenciones que los trataremos a detalle en una presentación que tendremos en la tarde de hoy que están también destinados a fortalecer y a cumplir con esta meta y este componente así es que la dirección decide pasar de ser una dirección que cumplía con los dos roles que están establecidos en la parte inicial de la pantalla registrar y tramitar patentes así como acciones vinculadas al registro con posterioridad las mismas para venir a realizar fuertemente esta tercera actividad la de promoción de la cultura local del uso del sistema de patentes y otras formas de protección en el Perú así como la distribución de información tecnológica contenida en los documentos de patentes creativos creamos una subdirección de promoción al patentamiento encargada justamente 24 por 7 de analizar y establecernos cuáles deben ser las líneas a seguir para poder cumplir con estos objetivos nos alineamos nos alineamos nos alineamos nos alineamos con la estrategia nacional de la agenda de competitividad 2014 y 2018 que tiene como uno de sus objetivos elevar el coeficiente de invención y si recuerdan hace un minuto les ponía qué significa el coeficiente de invención las patentes solicitadas por residentes entre población de 0.65 a 0.86 hacia el 2018 actualmente estamos trabajando de una manera muy agresiva con el incremento de solicitudes presentadas porque la única forma de variar este coeficiente es esa no podríamos disminuir la población nacional lo que vamos a tener que hacer es incrementar el número de solicitudes presentadas voy a pasar un poco rápido esto contarles también que hay un plan nacional de diversificación productiva que en su objetivo dentro de sus objetivos señala directamente este tema en tres líneas maestras el eje 1 que es promoción de la diversificación productiva la línea de acción 4 que es la incorporación de innovación a la estrategia empresarial en ese sentido estamos estableciendo una interacción directa constante y muy coordinada con CONCITEC y el Ministerio de Producción en un triángulo que dentro de las instituciones públicas nosotros consideramos deberá fortalecerse y establecer las líneas de acción a seguir y lo que buscamos con la promoción del sistema como visión institucional es promocionarlo con el incremento del número de solicitudes de patentes con el incremento del aprovechamiento del sistema el fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y finalmente la contribución a la competitividad nacional vamos a tener un espacio para hacer algunas preguntas respecto a la ponencia al término de las tres presentaciones y eso era lo que les quería presentar esta mañana gracias bueno ahora vamos a tener la tercera presentación de este primer bloque en la cual está a cargo del señor Javier Vera Roa que es consejero técnico del departamento de patentes e información tecnológica de la oficina española de patentes y marcas de España y la presentación está titulada las patentes como instrumento de promoción y soporte de la ciencia tecnología e innovación buenos días buenos días a todos bueno en primer lugar agradecer a la gente de Copi y también agradecer la oportunidad que estoy teniendo gracias a la tercera por primera vez a todos los panelistas a Roldaldo a Silvia a Alejandro y a todos ustedes por la pinta y espero que resulte este congreso y este conjunto de actividades que están realizando ahora mismo en el Perú simultáneamente que es un gran provecho para ustedes y que también puedan de alguna forma compartir con sus preguntas y su experiencia en este congreso bueno innovación tecnológica ya hemos hablado ya se ha dicho que la innovación tecnológica y la relación con las patentes se habla de que son dos tipos de recompensas hay dos recompensas en relación con la innovación la primera recompensa es para el propio proceso que supone la innovación en relación con las patentes la palabra la palabra la I más D o la innovación y las patentes tienen una palabra que siempre está en todo proceso innovador que es la palabra del fracaso el fracaso está relacionado con cualquier proceso de investigación luego el fracaso está relacionado con el riesgo el riesgo que supone cualquier proceso de inversión que puede no resultar un éxito eso hay que recompensarlo es decir cómo se puede recompensar cuando por fin se produce ese éxito esa forma de recompensar es la forma en que la patente ayuda a generar esa innovación a generar esa I más D a generar esa nueva invención esa nueva innovación tecnológica y darle un valor convertirlo en un activo un activo económico darle un valor concreto esa es la recompensa la recompensa que hay que siempre relacionarla con esa probabilidad de que no tenga éxito no toda inversión no todo gasto al final lleva un éxito por lo tanto esa es el factor esencial que está produciendo la patente es dar construir generar un intangible crear un activo intangible sobre ese nuevo valor añadido y recompensarlo económicamente que eso resulte económicamente la patente contribuye a ese efecto contribuye dándole ese valor legal y jurídico eso es desde el punto de vista del investigador del que está desarrollando esa innovación la segunda es la segunda recompensa que genera el sistema de patentes y hacia la innovación es la que va enfocada a la sociedad es decir en la medida que es un monopolio temporal al cabo del tiempo pasa a la sociedad ese acervo tecnológico no solamente es eso sino el aumento en que se publica también sirve de base para generar más valor económico para otros desarrollos paralelos es decir ese valor de información tecnológica es fundamental para la sociedad por lo tanto hay que verlo siempre desde esos dos puntos de vista la innovación la innovación y la invención palabras que se parecen aunque no es lo mismo efectivamente la invención es el proceso que está más relacionado con la nueva idea con la investigación con el desarrollo con la I más B esa es la invención que es lo que se protege la innovación es un recorrido más largo y tiene más cuestiones cuestiones más distintas otros conceptos que van añadidos a la invención pero sí que es verdad que hay un vínculo hay una relación directa entre el número de patentes pero otros factores igualmente importantes contribuyen por eso a veces se ve que no siempre el número de patentes está hay una relación tan tan directa con la innovación hay una vinculación luego de ese asunto por lo tanto en todo ese recorrido existe algo más en un ciclo de innovación como está en este diagrama donde aquí en esta parte de aquí son los derechos de propiedad industrial derechos de propiedad intelectual todo parte de una investigación una investigación que lleva un recorrido después una divulgación en la subjetividad en la subjetividad de la estrategia tecnológica una evaluación de la tecnología y es en ese momento cuando se puede proceder a una protección mediante los derechos de protección industrial esta fecha la venía por aquí si no se había la pared no se ve pero bueno y luego a partir de ahí está la recompensa mediante la venta de licencias la incorporación en una spin-off el desarrollo de un producto con su correspondiente marketing el producto las ventas la reinversión y se cierra el ciclo o sea digamos que en este ciclo de la innovación los derechos de propiedad industrial es en el momento en que digamos es cuando empieza es el paso intermedio que existe desde que esa invención esa innovación se ha producido esa investigación se ha producido y se convierte en un empieza a convertirse en un valor económico es el punto jurídico justo donde se convierte la propiedad industrial añade valor de muchas formas un valor de exclusividad precio más alto coste de fabricación más reducido una mayor cuota de mercado mayor satisfacción del cliente un valor de bloqueo unos valores opcionales que pueden ser tecnología y protección pueden el terreno por afecto de las inversiones valor defensivo que muchas veces es el único que se considera desde el punto de vista de propiedad industrial pero el valor defensivo solamente es una parte una parte de una parte de todas estas facetas que pueden dar valor ese activo incluye muchos valores distintos y un valor comercial en el concepto de licencias cruzadas obligatorias o licencias de ventas que relación existe entre la innovación y la invención entre la innovación y las patentes aquí he sacado un diagrama bastante complejo pero es muy conveniente que se se analista a él es un Global Innovation Index que es un informe que realiza está apoyado por la OMPI y realizan distintas instituciones y lo que hace es un ranking una relación una valoración un rango de los países asignándoles un índice de innovación este es el resultado del año 2014 en este índice de innovación aunque no se ven muy bien los detalles en este en la parte de las alcistas en la parte horizontal aparece el PPP el poder de calidad de compra per cápita de los distintos países estos puntos de aquí son distintos países y en la columna vertical aparece ese índice de innovación el índice de innovación en este en este aparece una línea de correlación en el cual ese índice de innovación sea lo que sea la innovación que sabemos que está relacionada con las patentes es que está claro de alguna forma que una mayor línea la línea de correlación nos indica que un mayor índice de innovación implica a la fuerza una mayor renta per cápita y está claro que es así este índice o estos diagramas porque incluyen varias zonas porque no siempre se agrupan bajo la línea de correlación todos los países hay países que están en distintas zonas distintas países que están con un crecimiento mayor países emergentes que ocupan distintas posiciones este en el Global Innovation Index es un índice que se elabora a partir de 81 indicadores distintos y en el que hay un datos que al tratarlos generan ese índice al final en esta relación pues aparece un ranking en esta columna de la derecha aparece el ranking el primero pues es un par de los japones están aquí el ranking y aquí está este índice utiliza 81 indicadores de los cuales tres son indicadores de patentes uno es el número de familias de patentes que un país genera en tres países distintos o sea al menos tres países distintos extranjeros otro es el número de solicitudes del PFT y otro índice de patentes que utiliza el Global Innovation Index es el número de patentes nacionales bueno aquí he puesto he sacado los 30 primeros de familias de patentes y los 30 primeros que están en el índice vamos a decir que todos o casi todos los que están aquí están aquí eso sí está claro aunque no están en el mismo orden es decir por eso insisto en que países que pueden ser que tengan un número elevado de patentes que son muy emergentes por la razón que sea no necesariamente están en el mismo rango en el índice de innovación quizá países que tienen menos número de patentes quizá están aquí en puntos más bajos de aquí suben en la innovación porque otros valores son muy importantes para la innovación por tanto cuestiones tan lógicas como la seguridad jurídica de una nación como puede ser la facilidad de acceso a créditos es decir una serie de conjuntos de valores que junto que son tan importantes o que son muy importantes con los que es el propio desarrollo de la nación sabemos que hay países emergentes que tienen un gran número de patentes muchísimas patentes pero no necesariamente esos países luego van a una lista arriba en el nivel de innovación no necesariamente van por esa misma razón es decir por eso el ciclo de la innovación relacionado con las patentes necesita un desarrollo más completo nos están indicando que posiblemente vayan a ir en el futuro ese número de patentes van si luego se materializan de una forma adecuada conseguirán que esa I más B y esos patentes en esa sociedad en esa nación se reflejen con un beneficio y ese ciclo de la innovación se pierda bueno ya hemos hablado antes del inmenso crecimiento de patentes en el contexto mundial concretamente en algunas naciones emergentes que tienen un potencial en crecimiento exponencial en patentes bueno ahí se ve la tendencia en patentes todo el mundo el crecimiento sigue siendo es curioso ver en estas líneas en estas gráficas de crecimiento es curioso ver los puntos donde hay que coinciden precisamente con los momentos de crisis por ejemplo la crisis financiera de estos años de aquí pues ha reflejado en un descenso un descenso en el crecimiento son muchas claves con respecto a España eso lo vemos reflejado en el crecimiento de número de patentes de españoles fuera de España en general en general salvo muy poquitas excepciones en el mundo las oficinas de patentes y la gente que trabajamos en patentes vemos que las patentes son extranjeras es decir todo país todo país nota que las que las solicitudes de patentes y las patentes que vienen son extranjeras eso es lo general en España el 90% de patentes que tenemos aproximadamente son de origen extranjero son de origen europeo la mayoría pero son extranjeros ¿por qué? porque la patente es un elemento en un mundo que estamos llamando globalizado globalizado porque es la realidad del mundo que es la que es pero sí que es verdad que eso no significa necesariamente algo malo todos los países europeos estamos en una situación bastante parecida hay muy pocos países que tengan Estados Unidos tienen aproximadamente 50% de patentes nacionales pero el 50% son extranjeras no necesariamente y eso es uno de los grandes países otros países tienen un gran número de patentes nacionales pero luego tampoco por ejemplo China pero luego tampoco se tiene exactamente una repercusión en el exterior solamente de sus efectos locales y puede uno considerar que está más vinculado a su propio ejercimiento pero en general esa visión de patentes extranjeras ¿por qué? aquí la cuestión no tanto es qué porcentaje sino qué cantidad eso es quizá lo más importante qué cantidad de patentes extranjeras nosotros en España tenemos aproximadamente unas 20.000 patentes extranjeras todos los años ¿por qué? porque se considera que es un vector de industrialización es un vector de inversión la patente extranjera en ese sentido es más como funciona sabemos todos que el número de patentes extranjeras en una economía en un país en desarrollo está vinculado más con el factor de protección entonces cuando se supera ese rango de las 800, 500 1.000 1.500 que puede ser ese valor bajo cuando sube a esos rangos superiores es cuando de verdad esa patente extranjera empieza a estar vinculada realmente con algo más que un factor de protección jurídica propia sino que va más allá bueno solicitud de PCT por país de origen pues muy relacionado es decir todos estos países son en línea con lo que comentaba antes en el caso de PCT pues Estados Unidos Japón etc. son los temas y en relación con los mayores solicitantes de PCT por ejemplo por las grandes corporaciones incluso en la relación de los 15 solicitantes mayores de solicitudes de patentes internacionales de PCT bueno la segunda parte yo también estoy aquí como Alejandro estoy aquí por dos razones porque se ve muy bien la pantalla así que Alejandro me ha llevado por el buen camino es un buen sitio para que me veáis y para que veáis la pantalla sin tener que bueno la sección de la innovación la política estratégica estratégica de propiedad industrial proteger por propiedad industrial en donde en toda esa flor esa margarita digamos de elementos que son los que constituyen que ahora voy a hablar un poco sobre ellos bueno los los factores que están todos relacionados con la suerte de propiedad industrial serían estos estos cuatro protección competitividad valorización comercialización tiene unos costes y genera unos ingresos esa gestión esa gestión de todo este conjunto de valores es lo que nos puede marcar esa política de gestión de la innovación que puede tener una empresa o un negocio o cualquier otra actividad destacar bueno básicamente pues que quizás los valores más interesantes desde el punto de vista económico son aquellos que pueden estar relacionados efectivamente con la excepción de unos ingresos que se derivan de esa generación de sus activos intangibles sería entonces que la obtención de ese valor la estrategia de propiedad industrial un poco en el contexto que estoy diciendo ese no es tanto tener una cartera tener un número sino que esos tengan un valor que esos vayan a generar unos ingresos que tengan un sentido que puedan ser vendibles es decir todo este conjunto de valores que puede tener la cartera de propiedad industrial debe tener un sentido dentro de una gestión global por eso digo no es tanto el número sino que hay que relacionarlo con esa capacidad de beneficio con la relación que puede luego alcanzar económicamente y luego para que se pueda hacer el beneficio es decir que tenga un sentido ¿por qué y para qué patentar? bueno ya se habló antes de distintas gestiones consolidar y hacer a nuevos mercados en el extranjero riesgos defender creaciones incrementar la capacidad de financiación obtener ingresos por dientes o excesiones acelerar a nuevas tecnologías más que positiva a la empresa sabemos que muchas veces el sistema de patentes está siendo utilizado por las grandes corporaciones solamente para eso para obtener financiación o sea no necesariamente ¿por qué? porque sabemos que una patente actualmente en determinados sectores industriales está valorada muy alto entonces por ejemplo en el sector farmacéutico se considera que el valor medio de una patente es aproximadamente valor medio sabemos que hay patentes muy caras pero el valor medio es aproximadamente de medio millón de euros cada patente es lo que está es el valor aproximado que tiene una patente mecánica digamos de tipo modelo de utilidad de poco valor puede estar valorada entre 10.000 o 20.000 euros el valor de una explotación logística una patente que nos explotan una patente que no tenga una explotación realmente no tiene un valor una patente también pues hay patentes que están maríticas por supuesto que valen miles de millones de euros por supuesto ¿qué ocurre cuando en una hay que darse cuenta cuando hablamos es algo que se llama en el mundo de las pandemias la maraña de patentes muchas tienen esta razón de ser que es crear un valor crear un valor artificial a una una compañía en base a que esos activos se valoran de una forma estándar y automáticamente incrementa su valor por ejemplo en bolsa o por ejemplo por obtención de créditos es decir que también son cosas que tenemos que saber cada vez más aquellos que otorgan créditos saben a quién se le pueden otorgar o qué no se pueden otorgar o qué realidad hay de si esos activos que hay de verdad tienen un valor ¿dájenes de patentar? bueno pues ¿por qué y para qué? patentar ¿por qué y para qué? pues el derecho exclusivo aumenta los beneficios y mejor rendimiento de las inversiones la forma de transformar las inversiones una vez que se ha obtenido la innovación una vez que se ha obtenido la invención obtener un valor económico ingresos adicionales procedentes de licencias o de sucesión licencias cruzadas también los nuevos mercados la internacionalización el proceso de internacionalización la forma lo que decía antes el sector de que la interacción en nuevos mercados lo producen las patentes reducción de los riesgos de interacción al obtener la protección por patentes podría impedir que otros patentes de la misma invención y reducir los riesgos de impregir los beneficios de otros al comerciar sus productos la financiación es fundamental es decir que una buena cantidad de patentes que sea sólida que sea basada en una innovación real puede generar un gran desarrollo para la empresa medidas legales y dar una imagen positiva de su empresa estamos hartos de ver en anuncios un producto cosmético por ejemplo tiene 500 patentes es decir está claro que tiene un valor tiene un valor también muy positivo para la empresa bueno decimos ¿dónde? ¿dónde se patenta? ¿dónde patentamos? bueno pues la elección del mercado es fundamental pues en mercado nacional o mercado internacional ¿cuáles son los costes asociados a ese patentamiento en el extranjero? ¿cuáles son los costes asociados al patentamiento en el país nacional? ¿cuál es el presupuesto? ¿qué costes tiene la patente? son caras la patente es algo que es caro desde el punto de vista jurídico también diría desde el punto de vista de una oficina de patentes cuando decimos que es caro también decimos bueno somos caros el sistema de patentes es caro no hablo con las tasas porque las tasas son solamente una parte de lo que es el coste total si no sabemos que hay que producirlas hay que faltar unos agentes que tienen su valor real es una realidad no estoy diciendo que sea no es un valor es un valor real es decir hay que poner un valor de medida en la gente necesita defender entre la oficina de patentes y por lo tanto sabemos que un agente en la oficina de la patente es un agente en la oficina de Estados Unidos es algo que es claro mantenerlo porque hay que defenderse etcétera de todas formas en cualquier caso y eso hablo de lo que decía antes de la oficina de patentes eso no es nada eso no es nada comparado eso no es nada comparado con lo que de verdad cuesta una patente que es la inversión es decir el gasto jurídico hablamos de una patente farmacéutica de verdad no es nada si comparamos los gastos jurídicos que tiene patentar una patente aunque sea en todo el mundo comparado lo que cuesta desarrollar un producto farmacéutico un nuevo principio activo luego cuando hablamos de estos conceptos siempre tenemos que ponerlo en su justa medida es decir una patente que no vale no tiene un valor económico real muy pequeño claro la relación que existe entre el coste que puede suponer patentar en varios países comparado con los gastos de desarrollo que han tenido son mínimos pero no es lo habitual lo normal es que siempre en general el coste mayor de una patente invención es el gasto de I más D tener a 3 años a 57 personas trabajando en un laboratorio para tener un nuevo principio activo es mucho más caro que luego lo que cuesta en realidad todos los costes jurídicos aunque sean internacionales ¿cuándo? 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 hay una línea que está clara hay una línea que está clara que es en el momento que ya se está pensando de alguna forma llevarlo al mercado ¿por qué? porque es algo que sirve para convertir esa I más D que es en valor económico es esa línea bueno los beneficios para la sociedad la segunda recompensa pues eso yo quedaba dejando la importancia que tiene un documento de patentes en su publicación como fuente de información es imperdonable y eso digo como de oficina de patentes es imperdonable que en un informe de patentes un examinador de patentes a los cinco minutos de encender un ordenador de una patente encuentre una anterioridad exactamente igual hoy día esas bases están todas las bases de datos hay que utilizar hay que utilizar la base de datos porque es que no se puede perder dos años en hacer una I más D sin saber que a los cinco minutos lo encontrabas un examinador de patentes no es un experto en patentes en un campo tecnológico es un experto buscador y comparador que es capaz de encontrar patentes es capaz de hacer eso pero no es un experto en el campo técnico de los tornillos pequeñísimos de no sé qué cosa que en la primera vez de su vida quedó eso si sabe capaz de clasificarlo de tornillos pequeñitos para hacer no sé qué lo buscan ah, claro el campo de la posibilidad de interacciones de patentes es ese punto concreto ah, hay dos mil quinientos lo empiezan a decir exactamente igual bueno, pues esa es una de las funciones que es fundamental para un investigador tener en cuenta bueno entonces ¿cuándo patentar? y ¿cuándo no? que es que la opción no también hay que tenerla en cuenta hay que valorarlo hay que darle valor al sí y para eso tenemos que ver que también hay veces que tenemos que decir que no que no es necesario primera cosa fundamental que cumplan los tres requisitos de patentación novedad actividad inventiva y aplicación de la sociedad una solicitud de patente una patente tiene que cumplir los tres requisitos luego si no lo cumple para eso los datos de información de la tecnología son importantísimos ventajas e inconvenientes prácticamente ya está hablando sobre las ventajas pero hay inconvenientes lógicamente revela la invención publicarla una invención no es secreta una invención al cabo de 18 meses pasa al conocimiento público luego eso hay que saber si esa invención tiene suficiente valor porque por el momento que sale al acervo público el conocimiento público pierde valor por alguna razón puede resultar caro o inconveniente la patente únicamente es oponible tras su concepción lo cual a veces lleva mucho tiempo qué alternativas hay a las patentes bueno una alternativa la última no hace nada esa es una alternativa también claro no hace nada es regalarnos regalarnos el conocimiento o sea si vale algo no hace nada es como una cifra de locura que nadie se le dé la foto pero bueno ahí está es que algo que no vale nada pero bueno hay otra que es divulgarla simplemente eso es una alternativa si no se ve que se tiene suficiente sabemos que si la divulgamos nadie la puede patentar la pueden hacer pero no pueden patentar o sea la patente al final todo es un derecho negativo es un derecho positivo no es que te dan permiso para hacer algo es que impide algo que más que lo hagas si tú divulgas un conocimiento ¿por qué? porque no tienes suficiente altura inventiva o tienes dudas o tienes dudas que te puede tener en la infracción de patentes con alguien simplemente la publicas la divulgas y ya sabes que nadie la puede patentar es para todos pero nadie me va a impedir hacerlo o el secreto de la historia entonces patente o secreto a veces es que en realidad el secreto es fundamental en muchas cosas hay cosas de hecho que técnicamente no se puede patentar cuando hablamos por ejemplo de la famosa fórmula de la robacola que no se puede patentar ¿por qué? porque los sabores no se pueden patentar es que técnicamente no se puede patentar un sabor pequeñísimas partes de millón de una composición el paladar humano es capaz de distinguir saber que son sabores distintos y no se puede patentar hay cosas que técnicamente se puede patentar o hay otras cosas que por su propia naturaleza ese no-how ese conocimiento que tienen las empresas para hacer de tener las cosas que por ejemplo igual no se puede patentar los métodos de negocio la cartera de clientes sabemos que no se puede patentar porque no es patentable eso no es patentable nuestra ley de patente los métodos de negocio etcétera o sea que hay cosas o sea que también hay cosas que podrían no patentarse ¿qué pasa? es un monopolio de facto pero ¿qué costes tiene eso? pues eso tiene un coste el primer coste que tiene en el momento que algo no has patentado algo tecnológico no lo has patentado en el momento que es conocido por ingeniería inversa que es facilísimo o sea los cinco minutos que se tiene un producto puede haber alguien en el mundo que diga ah esto viene de esto y automáticamente te va a verlo o sea el ingeniería inversa es facilísimo las copias aquí en ese momento que son cosas que no se puedan copiar para que hay que tener en cuenta que cuando hay un servicio inicial debe ser algo que no sea fácil al ver el producto final acabado pueda copiarse tiene un coste tremendo que es mantenerlo en secreto ese coste porque en el momento como no tiene protección jurídica en el momento que se descubra no hay manera de impedir que te lo copie luego esos son los reyes que tiene entonces hay que valorarlo hay que valorar en ese conjunto de cuestiones bueno simplemente las cuestiones para patentar o no que evitar con efectuar publicaciones decimos bueno es que yo tengo seis meses de pedido de gracia entonces si la voy a publicar en un sí en tu país sí pero en Europa no claro que el mundo es así entonces si tú tienes seis meses de pedido de gracia que la puedes publicar en una revista pero en Europa no ya sabes en Europa te la pueden te pueden patentar aquí hay que ver en el mundo global que saber exactamente toda esa cuestión de cosas desgraciadamente es así si uno tiene un mercado local y no le importa que lo hagan en otro sitio y que solamente tenga la protección de un país bueno vale pero esa cuestión de cosas bueno toda la serie de recomendaciones típicas es no divulgar o de toda la inmersión antes de solicitar la patente y bueno pues algunas reflexiones finales bueno en particular de que en realidad mucha gente piensa que las que las invenciones efectivamente son las grandes invenciones de la humanidad no es así claro en realidad sabemos que los profesionales de la propia industria de los mundos de las patentes la innovación integral la innovación buena que está definiendo una sociedad es aquella que en realidad es el fruto del trabajo pequeño del trabajo del día a día que va generando esas pequeñas invenciones graduales que es poco a poco que es lo que de verdad está marcando el desarrollo de una sociedad ese desarrollo poco a poco y ese desarrollo poco a poco es el que realmente estamos protegiendo se está protegiendo para otros niños o sea no la gran invención sino ese desarrollo y ese valor que tiene digamos la recompensa es el esfuerzo continuo bueno pues sin nada más con esto muchas gracias 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 Javier si todavía tienen unas preguntas por favor háganlas llegar a la mesa tengo un número importante de preguntas voy a tratar de por lo menos este primer grupo de agruparlas una primera pregunta o preguntas asociadas que la voy a dirigir al señor Alejandro Roca que tiene que ver con con la la información es decir cómo cómo se puede facilitar el acceso a la información si existen bases de datos públicas si existen bases de datos privadas cómo se accede también la información y aquí quizás si ya pueda ayudar en relación con la información nacional de 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 eh gracias Juan en lo que se refiere a las diferentes plataformas de información que se pueden usar gratuitamente tenemos fundamentalmente eh hay algunas pero la la plataforma PatentScope de la ONU que cuenta es una plataforma muy bastante joven se ha creado en los últimos cinco o seis años y actualmente cuenta con cuarenta y siete millones de documentos de patente en texto completo además de datos bibliográficos etcétera y su uso es gratuito la misma se puede acceder a través de la página web de la ONU también existe la plataforma Espacenet de la Oficina Europea de Patentes es una plataforma más robusta más grande cuenta con más de ochenta millones de documentos de patentes y referencias bibliográficas también puedo citar la plataforma Invenez de la Oficina Española de Patentes y Marca existe también la base de datos gratuita de la Oficina de Patentes y Marca de Estados Unidos la Biblioteca Digital de la Oficina Japonista de Patentes de la Oficina China de muchas otras oficinas porque es importante destacar que la mayoría las oficinas de patentes hoy en día las más grandes ponen a disposición la información gratuitamente y en este contexto en lo que se refiere a América Latina se quisiera señalar un esfuerzo importante que se está haciendo a nivel regional en la creación de una base de datos regional de todos los países de América Latina donde contiene información de no sólo las solicitudes de patentes presentadas sino también las patentes concedidas de más de 16 países de América Latina y la misma se puede consultar que es la base de datos Latipal se puede consultar a través la misma está montada en la plataforma de la oficina europea de patentes y contiene información en español acerca de los diferentes países de América Latina Gracias Alejandro Hay una pregunta si lo voy a leer específica se mencionó que la protección de patentes desde la presentación de la solicitud de la patente es de 20 años ¿qué pasa luego? ¿cómo se puede continuar con la protección? Sí como yo les dije la protección por patente está limitada en el tiempo y esta protección en la mayoría de las legislaciones en la mayoría de los territorios es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud hay algunas autoridades que ofrecen un plazo de protección adicional sobre todo para aquellas patentes en los campos químicos y sustancias químicas sustancia y algunas otras en la rama biotecnológica ofrecen un plazo de protección y farmacéutica y biotecnológica porque su utilización está muchas veces superitada a la obtención del permiso del registro para la comercialización y entonces estas en estos casos se muchas autoridades de muchos países prevén una extensión del plazo de emergencia pero después de eso ya se dice que la patente cae en el dominio en el dominio público y acá obviamente los operadores económicos están cada vez más interesados en sustentar esa ventaja competitiva que dan los derechos de propiedad intelectual porque en la medida en que ese derecho esté protegido pues esto va a ser una diferenciación en relación a otros productos similares en el mercado y en la medida en que esa diferenciación se pueda sustentar en el tiempo pues de ahí va a venir la importancia competitiva del producto y muchos hay estrategias específicas para proteger se empieza protegiendo primero por las patentes el plazo de protección es 20 años después se sigue con derecho autor el plazo de protección es 50 y a veces hasta 70 después de la muerte del autor y después se protege por marca porque la marca es la única modalidad de propiedad intelectual donde la protección puede ser perenne mientras tanto se renueve entonces tenemos por ejemplo muchos objetos que han sido protegidos primero por patente y después para mantener esa diferencia en el mercado pues han pasado a ser protegidos por otra modalidad según la rama de la técnica de que se trate como puede ser el sistema de marca me refiero por ejemplo un ejemplo específico es los sistemas de audio dolby que ustedes ven en todas las películas eso surgió como una patente era un tenía era una solución técnica y después cuando expiró el plazo de protección la patente cayó en dominio público empezó a ser protegido como marca y eso es lo que se conoce en la teoría como el continuum of protection la continuidad en la protección utilizando diferentes mecanismos o modalidades de la propiedad intelectual que es lo que hace mantener la diferencia esa ventaja competitiva en el tiempo gracias una otra pregunta específica para Javier que tiene que ver con la complejidad de aplicar una de las condiciones para la patentabilidad como es el nivel inventivo es decir como se considera que una patente o un examinador considera que es obvia o no si tiene un nivel inventivo o no una patente independientemente que pueda tener un informe un reporte favorable de la actividad mentiva es uno de los criterios que es más complicado de valorar de dar una afirmación si lo tiene o si no lo tiene dentro del PCT la asignatura de patentes o patentes nacionales es lo que más cuesta lo que se puede decir es que en contra de lo que pueda parecer en contra de lo que pueda parecer sí que en sí mismo es una disciplina aunque es compleja pero es la disciplina más estudiada dentro del mundo de examen de patentes de la valoración de actividad inventiva puedo decir a este modo que por ejemplo en Europa se utiliza hay varios métodos en el mundo que se utilizan en Europa se utilizamos el llamado método problema solución que tiene varios pasos un método sistemático para valorar la actividad inventiva en Estados Unidos se utiliza otro método también similar o similar de alguna forma es decir existen varios sistemas puede decir resumidamente que el método problema solución para valorar la actividad inventiva en la solicitud de patente consiste en cinco pasos que son el primero es valorar cuál es el estado de la técnica más cercano que es un documento valorar la diferencia que existe en términos de características técnicas entre la solicitud de patente bajo estudio y ese estado de la técnica y a partir de ahí ver encontrar la dualidad qué problema técnico subyace en esa diferencia entre la solicitud de patente y el estado de la técnica y qué solución técnica ha aplicado de forma objetiva la patente entonces en el método problema solución concretamente lo que se basa es en ver cuál es la invención objetiva en contraposición con la invención subjetiva llamamos invención subjetiva a la que el inventor piensa que ha solucionado mientras que la invención objetiva es un concepto más abstracto es lo que realmente ha aportado la invención si es que hay algo y el último paso del método problema solución es valorar si esa dualidad problema solución puede ser obvia o no para un experto en la materia creemos que quiero decir que aunque no es subjetivo que es bastante objetivo y se intenta con estos métodos hacerlo reproducible en Estados Unidos utilizan el método que se llama un gran por la por la sentencia activo y que también hay una serie de pasos parecidos de una forma distinta bueno no me quiero decir pero vamos que hay varios métodos gracias gracias Javier y bueno aquí hay un grupo de preguntas a Silvia le voy a hacer un combo para ver si ven reflejadas sus preguntas en este en este paquete o en esta única pregunta básicamente lo que quieren saber es cuáles son los principales factores que pueden favorecer o propiciar un aumento del número de patentes en el Perú y dicen por qué tenemos tan pocas patentes quizás lo acotan o mencionan que el costo de las patentes puede ser un factor negativo también señalan que no existe una efectiva vinculación del sistema de patentes o el uso conocimiento de patentes por parte de los sectores productivos que el Ministerio de Educación no está involucrado en estos procesos es decir en las universidades e institutos existe un desconocimiento y hacen una afirmación que existe verdadera creatividad en el Perú y esto hay que aprovechar bueno voy a tratar de responder un poco a todas esas preguntas que Osvaldo ha tenido bien era Maris yo me veo muchos papelitos y los ha hecho muy bien en una sola pregunta primero complemento la respuesta que dio Alejandro Roca hace un minuto respecto de utilización de bases de datos él muy bien ha señalado todas las bases de datos que son de dominio público y que independientemente de que hayan sido o no gestadas o automatizadas por el INDECOPI o por el Perú son de libre acceso es decir todos los investigadores innovadores nacionales que tengan algún interés o intención de poder informarse respecto de data de patentes pueden acceder a las bases que ha mencionado Alejandro por el internet de las diferentes oficinas que él bien ya señaló pero además nosotros contamos desde el INDECOPI con dos servicios de búsqueda que están vigentes en actualidad que se realizan de dos maneras uno está nacional de solicitudes de patentes nacionales y otro servicio con información de solicitudes de patentes a nivel internacional o de patentes registradas de acuerdo estos servicios se solicitan ante el INDECOPI y son de muy rápido y fácil tratamiento y en el plazo de siete días estamos dándoles un reporte con la información que nuestros propios examinadores analizan de estas bases básicamente las mismas que muchas veces son de acceso pero no son de tan fácil entendimiento para todos entonces el servicio lo damos pero además quiero adelantarles que a partir del 2015 vamos a lanzar una plataforma de información denominada patenta que va a contener toda la información de las solicitudes nacionales que muchas veces es la que no encontramos en estas bases internacionales si las encontramos en la TIPAC y ya lo dijo Alejandro la TIPAC si es una una base completa que tiene la data de 16 países de la región entonces esta misma la vamos a poder encontrar en patenta va a tener un link desde la página web del INDECOPI y las ventajas o potencialidades que vamos a encontrar a través de esta base de datos no solo es que los pedidos de estas dos búsquedas que les mencionaba se podrán hacer por internet o sea se podrán hacer online y nosotros podemos emitir los reportes online también para que los estén a disposición sino que también se podrá hacer una búsqueda directa por parte de ustedes e inclusive podrán descargar en PDF los documentos que necesitan a texto completo la data bibliográfica de la totalidad de solicitudes presentadas en el Perú va a constar en esta base de datos y ya tenemos más o menos 8.000 documentos escaneados que podrán ser revisados a manera de PDF como copias el resto vamos a irlo incorporando de manera paulatina entonces eso respecto al tema de bases de datos y la macro pregunta bueno en principio si concuerdo con ustedes hay creatividad en el país por supuesto yo mencionaba dentro de mi presentación que una de las principales tareas que el INDECOPI tiene por delante es concretar este espacio de promoción al patentamiento nacional ¿por qué llevarlos hacia el sistema de patentes y de repente de lo que veíamos en la exposición de Javier Vera que me pareció sumamente interesante no siempre esa es la estrategia para manejar nuestras innovaciones de invenciones ¿por qué llevarlos al sistema? bueno los llevamos en la medida en que consideramos que el sistema puede ser beneficioso para ustedes por supuesto en tanto se cumplan con las reglas establecidas en las normas ¿de acuerdo? ¿cómo hacer que el número de solicitudes crezca? tenemos desde hace dos años en la dirección de invenciones les mencionaba en las diapositivas también una subdirección encargada de crear productos y servicios para que esta situación pueda darse tenemos el servicio de patente rápida que es un servicio de asesoría a los inventores nacionales con el que les damos información acerca no solo de los requisitos legales sino de la forma de presentación de su solicitud de patentes hacemos una prebúsqueda de antecedentes para ver que lo que están pretendiendo patentar no haya sido descubierto en algún otro lado antes desarrollado o en algún otro lado antes y entonces no tenga posibilidad de éxito su camino de patentamiento este programa como les digo se llama presente rápida para decirlo en chiquito nos ha permitido incorporar más del 50% de las solicitudes que vimos en incremento se acuerdan que la data antes del 2010 era de menos como que 80 solicitudes por año 90 y ahora estamos en 197 bueno el 50% de este incremento se debe a la asesoría que venimos brindando por patente rápido el otro 50% yo me animaría a decir que se debe al concurso nacional de invenciones en el que hemos incorporado como premio si se quiere para la participación de los inventores la exoneración de las fases de presentación y aquí cubrimos este aspecto que para muchos es relevante que es el tema al costo de la tramitación de la solicitud sinceramente yo siempre voy a decir que esto no debe ser visto como un gasto esa es una inversión el pagar una tasa de presentación y una tasa de tramitación para sus solicitudes de patentes es una inversión que vista desde el lado económico redundará en beneficio propio cuando la invención se comercialice porque solamente ustedes estarán de forma exclusiva en el mercado con esa invención entonces sin embargo conocedores de 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 esta preocupación a nivel de nuestros usuarios y sistemas es que incorporamos dentro del concurso como un premio la exoneración de tasas para aquellos que llegan a la etapa de exhibición en el segundo piso en el primer piso que estamos en nosotros no sé si han podido apreciar que tenemos justamente en este momento la feria de inventos que es el corolario del concurso de invenciones el día de mañana a las 10 de la mañana vamos a tener la premiación a los inventores ganadores en 8 áreas temáticas los vamos a invitar a participar en ese momento entonces este es otro de los esfuerzos que hace posible que ese número vaya incrementándose pero no es solo eso lo que debemos buscar incrementar el número de patentes nacionales por supuesto que es una de nuestras labores como dirección de patentes pero también debemos ver qué pasa con la economía del país cuando el número de solicitudes extranjeras crece o se detiene y también lo decía uno de nuestros conferencistas antes eso simboliza y significa definitivamente que hay una mayor confianza en el país y cuando nosotros decimos que estamos creciendo en el número de solicitudes extranjeras estamos generando un reporte a nuestra macroeconomía por el tema de inversión no sé si hay alguna de las preguntas que pueda caer en el aire yo voy a estar a disposición hacia el final de las diapositivas no puse mi email pero es ssoliz arroba indecopy.gob.pe siéntanse libre de tener un correo en los momentos donde necesiten más data y ahora nos seguimos viendo a lo largo de estos dos días gracias Silvia bueno creo que con esto cerramos este primero bloque de presentaciones gracias a los panelistas gracias a ustedes por su atención y espero que en el grupo de preguntas que se formularon hayan visto reflejadas sin inquietud ahora creo que los invito a un un coffee break en el piso de arriba por 15 minutos gracias 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 gracias